El oportuno motivo de Leticia para no coincidir con su peor enemiga Un alivio para ambas partes. Por un lado para María Chantal Miller, la mujer de Pablo de Grecia y, por ende, sobrina política de Doña Sofía, que tendría que hacer una reverencia obligada por protocolo a la reina Leticia. Y por otro para esta última, que no tendrá que verle la cara a esta princesa consorte de una casa real sin derechos. El cabreo de la sobrina política de Doña Sofía con Leticia, ha mostrado su verdadera cara. Y es que la herida aún escuece, después de que las abriera la primera con sus críticas en contra del feo que la esposa de Felipe le hizo a la emérita delante de la Catedral de Palma. Y no lo hizo con unas palabras útiles, precisamente. Ninguna abuela se merece este tipo de tratamiento. Caray, ella, Leticia, ha mostrado su verdadera cara, dijo. El rapapolvo del rey Felipe a Leticia tras su desplante en la Catedral de Palma. Pero ya no hay de qué preocuparse. Este sábado 26 de mayo de 2018. Fecha en que las dos están invitadas al 50 cumpleaños del príncipe heredero de Dinamarca, Federico de Dinamarca, los reyes de España tienen que estar en la calle Vara de Rey de Logroño para presidir el desfile de las Fuerzas Armadas, que se celebra un día antes de la fecha inicialmente anunciada por el Ministerio de Defensa. La plilla justo después de su viaje al Caribe, y se ahorra así coger un vuelo a Copenhague y ser recibida con una mala cara. La reina Leticia se escapa al Caribe sin el rey Felipe. María Chantal Miller, puede que nunca llegue tan alto en la realeza como a Doña Leticia, aunque reina en los negocios. El Sunday Times ha publicado la lista de los más ricos del Reino Unido. En ella no solo aparece la monarquía británica sino que se cuelan los griegos gracias a ella. Tal y como ha revelado el suplemento dominical, lamentada ganó 420 millones de libras, 476 millones de euros, gracias al fondo de inversiones de su familia. El incómodo secreto de Alcoba entre Felipe y Leticia durante su primera cita. La fortuna de los Miller procede de su padre, Robert, 83, quien es el dueño de los Duty Free de los aeropuertos de Asia y América desde 1960. Ese negocio, el de comprar con menos tasas dentro de los aeropuertos, les hizo ganar 476 millones tan solo en 2017. María Chantal aprendió del negocio empresarial de su padre y, pese a que se casó en 1995 con Pablo de Grecia, eligió trabajar en lugar de ejercer como princesa consorte sin reino. El rencoroso Peña Fiel echa una tonelada de basura sobre la imagen de Leticia. El rencoroso Peña Fiel echa una tonelada de basura sobre la imagen de Leticia.